¡Solidio y no se hagan! Vamos a correr, ahorita que es aquí ¿Qué es lo que se hagan? Aquí no pueden estar ¡Tobre corrido el chocón número 3! ¡Gobiano y no se hagan! ¡Gobiano y no se hagan! ¡Gobiano y no se hagan! Bueno, para ganarles los torredores de los pilotos y el público Los carriles, como se llamaban en la presentación, no van por los carriles ahí, sino eso es el orden de presentación Los carriles son forteados para dejarse de hacer problemas ¡Vamos, señores, señores! ¡Gobiano y no se hagan! 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 Con ese cable ya pelado ¡Gobiano y no se hagan! ¡Gobiano y no se hagan!